El Liceo Bicentenario Agrícola Industrial de la Patagonia fue el escenario para el desarrollo de un acopio de lana colaborativo, liderado por la ilustre Municipalidad de Coyaique, en conjunto con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias Iniatamelaique. Esta iniciativa forma parte del programa Transferencia, Modernización y Fortalecimiento del Negocio Vejero, del equipo PROESAL, financiado por el Gobierno Regional y su Consejo. Hoy día estamos cargando 120 fardos de lana, después de un par de meses de trabajo en el acopio de lana municipal, que llevamos a cabo durante los meses de abril y mayo, en conjunto además con Inietamelaique y sus productores del programa OVINO. 23.400 kilos aproximadamente estamos cargando, que se dirigen hoy día hacia Curacautín, en la novena región. Son 62 productores, pequeños productores de la comuna de Coyaique, desde Rodeo de los Palos hasta Vista Hermosa. Trajeron 24.000 kilos brutos que entraron en la bodega, después de un proceso de pasar por la mesa vellonera y eso descartamos alrededor de 400 o 500 kilos y son los 23.000 infracción que van arriba del camión hoy día. Esta lana la compra la Sociedad Meijer y Meijer en Curacautín para luego ser exportada a Top Price Marcos en Uruguay. Esta temporada se acopiaron 24.000 kilos de lana total y tuvieron un rechazo de un 2% finalizando con 23.000 kilos de lana limpia, las cuales se enfardaron y se están embarcando para llevar a Temuco. Esto ha sido en un convenio, en un trabajo articulado entre la Municipalidad de Coyaique y el programa OVINO y que ha embarcado a los productores de la comuna de Coyaique. La colaboración entre la ilustre Municipalidad de Coyaique, el INEA y el sector agrícola ha sido clave para el éxito de este acopio de lana. Estas instituciones han trabajado en conjunto para brindar apoyo técnico, asesoría y recursos a los productores, facilitando la recolección y clasificación de la lana de manera eficiente.